Y muy buenas chicos que tal Bienvenidos a un nuevo canal chicos Bienvenidos a esta vuelta Maragón chavales Bonolito a tope Buenas chavales seguimos con los videos a tope Con esta vez voy a traer a Greystone Vale Y no preguntéis Como es que tenéis todo full maestro Que es el servidor aún de pruebas Y lo tengo todo desbloqueado Lo que no significa que Sea mi cuenta grande vale Ojalá, ojalá tuviera todo esto desbloqueado Una cuenta grande, sinceramente Es totalmente increíble Vale pues nada chicos Vamos a darle cañita a Greystone Vale que me parece un personaje que también está bastante Bien para llevarlo a la jungla Ah se que estáis esperando a otros campeones Pero bueno hoy voy a intentar Estar jugando hasta que me dejen Y mañana el directo y todo Voy a aprovechar a tope Voy a aprovechar a tope Vamos Aparte que Greystone pues bueno Vamos a llegar un mazo pues un poquito Off tank Suspción de vida Y velocidad Vamos para dar por culo todo lo posible y más Con Greystone Ya te digo que sí Ya te digo yo que sí Willy Vamos no perdamos ni un minuto Porque si no Vamos a tardar la vida Vamos va Vamos por allá Vamos Willy Vamos Willy Vamos Willy Dale caña Willy 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 Vámonos El libro bueno Siempre se sufre Si no es que sea un personaje como Caimera Y eso que regenera vida Pues bueno Siempre vamos a sufrir en el early Pero bueno Con este puntito Y esto por aquí Nos vamos a base Venimos Hacemos el verde Nosotros dos campamentos Y empezamos a gankear Si todo funciona Como debería de funcionar Digo yo en este caso Vámonos 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 Shurpa Vale A ver El buffo Violeta Punto de salir casi Vamos a estar atentos Para pillarlo Antes de que lo pille Contes O le queda un poquito O le queda un poquito Voy a pillar esto Un momento A ver La contes que lleva Vale Lleva guard Me aseguro que nos habrá visto Lo habrá visto llegar Vale Bajo Ok Y está Ok Vale No pasa nada Vale Vamos a poner A poner El buff Violeta Lo tenemos Para pillar ya No Violeta No lo sé Cual me va a salir Y el violeta Vale Ok Podemos gankear A Contes Madre mía Willy Pues no No ha salido muy buena Vale Vámonos Vámonos ya Aquí sí que lo han pillado Aquí sí que lo han pillado Hombre ya Ahora ya lo sé que retirada Pero podríais haber venido Tiene transestil De momento No voy a pararme Si de coña Vamos Me paro o muero Vamos por la base Te he perdido mucho ahí Intentando hacer Esos dos ganks Me he perdido bastante Go Me podría pillar Alguna poti de vida y tal Por aguantar más En los campamentos Pero bueno De momento Creo que voy a hacerme este Volveré a recalear Y en la siguiente Volveré a buscar Algún gank efectivo Porque bajo Hemos perdido ya Vista torre Pero bueno Arriba también la tienen Bastante pusea Y si nos damos Bastante prisa Podremos farnear bastante Y ponernos a la altura Del enemigo Vale Es que mirar un campamento Solo lo que me llega a destrozar Es el early Está claro Es el early Pero Es que me tengo que hacer Record Que me tengo que hacer Regol Cada dos por tres Me tengo que hacer Regol Cada dos por tres Vámonos Un poquito eh Que han ido Han ido para el buffo Han pillado el red Pero han venido para mi jungla Y el jungla De ellos es Es Vale Ok Ya sé quién es A ver si han pillado el buffo Si que lo ha pillado Vale Lo ha pillado este La pongo fina eh La tonte De momento Vamos a por mi buffo verde Que va a salir ya Vamos para allá Porque no va a hacer falta Daño eh Vamos para allá Nos vamos a subir la E Como siempre Vamos a hacer el campamento De cinco What A ver con esto Cuando explote Pues limpiaremos el campamento Casi Casi que te lo has creído Suelta Vámonos A ver mid Ojito Aquí quiero subir lo antes posible Al cinco Me queda poco ya A poquito Yo creo que con un campamento más No sé si podré Un campamento Es que hay cinco Es imposible que me haga esto Es imposible que ni de coña me lo hago Pero bueno saldremos Allí nos haremos uno Los también Nos pueden meter Con eso ya lo puedo eh Con eso ya lo puedo Necesitas ayuda donde bajos ti Ok Espérate Dame un segundo que ahora voy Campeón A ver Ahora el tema está Que no tengo No tengo para ponerme Nada Vale a ver Espera Uno vamos a deshacerlo Vamos a prendernos el zumo Que nos va a venir bien eh Un poquito bajo Hostia que bugada tío De esto le han metido Un palizón Que ha flipado en colores Buah Que buena Que buena ese steal Dios Lo ha dejado pero vamos Finito eh Que buena ese steal eh Ha hecho un Rabinay perfecto Vamos Yo creo que ahora es tiempo De aprender De aprender Todo el mundo Vale a ver Viene steal O bien no está ahí No te vengas arriba Te ha pasado antes lo mismo Te han matado por lo mismo Te han matado por lo mismo Velocidad de movimiento eh Te digo un serve Madre del amor hermoso Madre mía de mi vida Dios La que me ha caído eh No me ha dado tiempo Ni a parpadear He dicho que Ya si Adiós Hasta luego Hasta luego Y Dios mío de mi vida Vamos a poner los fentinela Vamos a poner los fentinela Vamos a poner el bufú verde Si no me dan torres Que Es que ni bajo Ni al lado No hay ninguna puseada No hay ninguna Que digas Vale Esta la hemos partido Lo haremos O sea Dale un poco de tiempo Al fuego Y no pues nada También haremos el fuego Y ya está En el canal Ah si No funciona bien A la pierna Ah si Además Ahora no nos queda Nada de esto Para explotarla Ok ok Voy 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 ¿Un herido? Espero que nos lo pille Vamos A ver si me sale algún gang efectivo Es que aún me siguen bajando la hostia tío Me queda un minuto para la ulti eh Es barbaridad Es lo que me queda aún Es que os dais cuenta Esto es que es totalmente increíble tío No puedo Estoy muerto Estoy muerto eh Estoy muerto Yo también Estoy muerto Tengo ulti y estoy muerto Que buena la he hecho ahí La he hecho genial Bueno 0-2 Tampoco es que mi equipo Esté destrozando mucho Pero bueno Vale Ya tengo ulti A ver si ahora La podemos liar mejor Va Vamos 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 Pero como se ha ido junto a la línea así tío Pero bueno Tío en serio tío Mio de mi vida 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 que suerte he tenido pero vamos me han pillado un poco con la ulti pero bueno, tiene que haber seguido pegando el astil ahí va por ahí a quien, ojito vamos a hacernos el verde bueno, la ulti de Greystone por si algo os lo preguntáis la ulti de Greystone lo que hace ahora es ralentizar que a lo mejor alguien no lo sabe o no se lo ha leído, el parche o lo que sea y lo que hace es ralentizar y cuando más céntrico es la ralentización más más ralentización cae 22, 23, 16, 17 bueno, vamos ahí vamos para base, vamos a intentar gastar el máximo de maná, habilidades, todo para zargarlo lo máximo posible un momento parece que Mita aguanta y aquí está, lo farmeado sí, correcto, se lo está llevando steel pero bueno, no me sé de mal porque es para steel y quieras o no te va a venir bien vale, vamos estaría más en el combate pero lo que pasa es que claro, ¿qué hago? si me meto ahí en el combate no, no voy a hacer nada en la jungla y voy a perder mucho farm y luego me quedo atrás y dice entonces, ¿qué coño haces? suelta, güey lo que sé a ver lo que quiero deciros es que ni lo sé de qué poner a hacerme vamos para allá, va un poquito abajo va a morir Murdo lo más seguro pero segurísimo es raro que no muera, eh ya lo digo ya lo he dicho yo que no muera que no muera que no es el far que hay aquí, eh barbaridad Juanito lo que abusa, eh ya, no puedo aguantar más sé que no tiene ulti Murdo pues se voy a recalar aquí tranquilamente pero me ha puesto hasta arriba sin dudarlo sin dudarlo vámonos vamos para abajo como aprovechan los buffos del río veis lo que os comentaba chicos que hay que aprovechar muy bien el buffo este del río la conces se está poniendo moradísima sinceramente chicos eh puede ser que esta noche ni siga jugando si pierdo esta ya no porque están todo el rato los pros y y valen equipo y nos están destrozando el culo todo el rato, vale entonces no me sirve de nada estar grabando partidas estar perdiendo todo el rato no puedo sacar ninguna partida buena sé que muchas veces me gusta que os suba partidas pero claro es que esto no son partidas esto son palizas esto son palizas abusivas que es lo que nos está pasando vamos yo sé que no me está haciendo con delirio ni nada no estoy haciendo ningún puto gang efectivo tampoco vamos para arriba y si podemos subir un poquito las líneas la línea antes de que me explote esto va un pelín cargadita no mucho un pelín aquí sí que va me ha explotado bien vamos por allá no está el buffo dorado vale voy a ver si subo una línea más mira que me gustaría estar dándole fuerte pero sí claro la está pegando abajo si puedo tirar segunda torre la voy a tirar me va a faltar el daño me va a faltar bastante daño para tirar segunda me va a faltar Y alguien está yendo para aquí delante de mí Nos han tirado según una torre ya Vale, let's go Vale, vamos a mejorar esto del tirón Ya nos han tirado segunda y ya lo hemos perdido todo ahí Joder, tío ¿Te das cuenta, tío? Joder, macho Es que, es que se enfrenta a mí el desesperado este Y aún la saca a la partida, pero... Y la carrilea en la partida, ¿sabes? Y ahora juega conmigo y no hace nada No lo entiendo, vamos Yo no puedo estar en malas líneas Es imposible, tío No puedo estar en todas Es que tengo que estar en mid, en todo ¿Se ha tirado...? No, no la ha tirado, pero vamos, por suerte, vamos, no la habrá tirado Es que, es que vacilones Pero si te lo saco va a ser mejor Que te lo quedes, ¿sabes, campeón? ¿Qué te quiero decir? ¡Sí! 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 Barbaridades 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 Tenía alguien, ya lo sé Vamos Let's go Creo que están muy cegados, ¿no? Creo yo, puede ser En matar Sé que la sangre aquí va rápida Pero, coño Sé que la sangre aquí va rápida Pero, hostia Creo que es un poquito de control, ¿no? No está esto nunca, tío Lo mío, si se lo farmean free, ¿eh? Vale, han muerto dos Solo veo a uno Así que me voy a pirar ya A pirar ya Y a ver qué hay por aquí No hay nada Me ha llevado a esto Para esto de momento Te lo voy a quitar Es experiencia que nos han robado La crunch por ahí Un poquito que queráis También puede venir por el canal, ¿eh? Y fuerte Bastante fuerte Vamos, vamos Es que la La están fundiendo, tío Están fundiendo todo el rato ¿Qué dice? ¿Equipo? Vamos al tema Vamos 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 Bueno, ¿no? Bueno, vamos Vamos, vamos Vamos, equipo Buenísimo, vamos Hemos hecho una buena idea Vamos, equipo Han caído tres, ¿eh? Murdoch, ¿no? Lástima Así con esto Nos pega un subidón, ¿no? Y podemos remontar un poquito más Por lo menos Un poquito Nada más Vamos a seguir farmeando Lo que podamos Hasta que nos dure el escudo Lo suficiente, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Buen farme Bumba Vamos, vamos Que nos da tiempo más, ¿eh? Nos da tiempo No, 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 no No me lo robéis, cabrones No me lo robéis Que voy mal Cabrones Cuarenta y siete segundos Cuarenta y siete segundos tenemos ulti, ¿eh? Ojito al dado Nada, supongo que se habrá retirado Sí, se ha retirado Se ha retirado, se ha retirado Se ha retirado Me llevo todo esto Para mí Free fan No abusamos mucho de velocidad Pero bueno, es suficiente Para Greystone Vale, ya veis el crítico Como va No sé si uno le da nada más Y nos piramos Joder, es que Claro, van a suicidarse, tío Van a suicidarse Entonces no es plan Esto lo ha cogido Este muerto que no es tonto, ¿eh? Este sabe lo que se hace Vamos Madre mía de mi vida Tira en mí, claro Yo he tirado la segunda torre, ¿eh? Pero yo he tirado en mí Se puede enrolar como quieran Como quieran, ¿eh? Ay, señor Te lo roban dos Oh, pero no te dejan na Hay que parlo un poco más de ricardía ¡Ah! ¡Paremos, paremos! ¡Vamos! Ahora vengo porque estoy con 14 puntos, ¿eh? Estoy con 14 puntos Y esto puede empezar a venirnos ya bien, ¿eh? A ver, esto Vamos a finalizarlo por aquí Esto lo vamos a quitar Incluso voy a empezar Me podría empezar a meter La maza hambrienta Probamos A ver Si con esto ya no nos hacen nada Voy a salir Voy a probar Vamos para probar, la verdad Estamos ahora mismo a probar Y a... Y para ver cómo va a ir funcionando el tema Y sigo pensando Que está siempre lo mismo No lo sé por qué, tío Uno, uno, uno En todos los mazos Totalmente increíble, tío ¿Han hecho lope? ¿Cuándo? ¿Lo he visto yo? No he gastado el salto Pero no sé si voy a joder, ¿eh? Tiro por aquí ¡Eh, eh! ¡Que me he quedado enganchado! ¡Me he quedado enganchado! Te lo juro, ¿eh? ¡Es que buzada que me hacen, eh! ¡Vamos, dentro! ¡Solva! ¡Let's go! ¡Lo mío! Me ha salvado de milagro Bueno, ya he visto que no sirve de mucho, ¿eh? Para... Para un melee La... La succión, ¿eh? Sirven más bien de nada No, y no puedo seguirlos Imaginaros Ese es como está el tema Es que no puedo ni seguirlos Vamos ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera ya! ¡Coño! A lo mejor un uno pa' uno Pues sí que lo puedo aguantar Pero ya... Un dos pa' uno Pues no Y una de carry Sí que tiene la ventaja De un dos pa' uno, ¿eh? Lo puedo asegurar Mirad cómo succiono, ¿eh? Succiono suficiente ¿Me ponía un test? ¿What? Perfecto, ¿eh? Un uno pa' uno Os dais cuenta Que sí que lo puedo aguantar ¿Eh? ¡Ahhh! ¡Qué rabia! ¡Dios! Y para Contes Un uno pa' uno También la aguanto Un uno pa' uno También la aguantaría a Contes ¿Eh? Tía, ¿quién ataco? Sí que no sé quién atacar ¡A Murdo! A lo mejor ya lo, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Caemos! ¿Dónde están? ¡Vámonos! No puedo aguantar más, ¿eh? Es que voy a morir ¿No? ¡Vaya, mira! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡Qué va! ¡Qué va! Se me hubiera quedado A lo mejor Pero bueno No hemos tenido que dejar ahí Tirado un... A un lado Vale, a ver De momento Hemos hecho un 3 pa' 3 Está bien, ¿eh? Luego en el ley Pues como veis Se compensa un poco Vale, pero si hubiera... A ver Si se hacen un de buff Y vienen O sea, se hacen Con el inhibidor perfectamente Porque el inhibidor Ahora mismo es de papel Vale, vosotros lo estaréis viendo Y cuando entréis vosotros Mañana se... Creo que seguirá siendo de papel O eso creo Vamos, no lo sé Y debería haberme metido Algo de resistencia Mágica, ¿eh? Para Murdo Pero... A ver 49 puntos No vamos mal, ¿eh? No vamos nada mal, ¿eh? Pensaba que iríamos un poquito peor Pero no, no Vamos bien, vamos bien, ¿eh? Voy a hacerme esto Que se pueda subir Y demás Genial Vamos a ver aquí Que puedo hacerme Hay un dinosaurio solo, ¿eh? De momento parece que no me ve Uno para uno Me piro, ¿eh? No voy a quedarme Porque me lo puede robar Bastante fácil Y no quiero Espera, eh, Murdo, ya Ahora ya sí que... Esto va a cantar otra mañana, ¿eh? Aún podemos hacer algo, chicos Aún se puede remontar, ¿eh? ¿Qué coño ha sido? Madre mía Qué ruido más raro tiene esto Esto tiene unos ruidos más raros Vamos, vamos, Murdo Que esto lo tiramos tú y yo, ¿eh? Pero ya A la que ya, vamos ¿Murdo? ¿Murdo? Muy menos mal que me ha ayudado, ¿eh? Terminado Pues nada, chicos No juego más, ¿vale? La gente tiene mucho nivel Tiene mucho nivel Y entonces se nota mogollón Yo no puedo No puedo competir con esta gente No puedo competir con esta gente Con un supervega bros Y no puedo No puedo continuar contra ellos, chicos Pues nada, eh Yo creo que hoy habéis tenido un día explosivo de vídeos Así que Espero que os guste Y nada Si no podéis verlos hoy Pues otro día Y lo vais viendo poco a poco Y nada más, chicos Espero que os haya gustado Son dos derrotas Pero bueno Creo que al final Hemos remontado He hecho un 3-2-7 Creo que está bien Hemos hecho 239 de farm Que aparecen pocos Pero hemos farmeado bastante, ¿eh? Hemos farmeado bastante Hemos estado 54 puntitos Ahí que Me la he marcado bastante bien, ¿no? O sea, a diferencia de Murdoch, etc Bueno, he estado ahí dando la talla al final, ¿eh? Hemos muerto en el early Pero bueno Luego en el late nos hemos puesto Nos hemos puesto No, perdonad 3-2-7, ¿eh? Es que cuento yo mal 3-2-7 11 el nuestro Pero bueno, ha perdido Eh, no está mal, chicos Pues nada Como siempre, tío Le podéis meter un fuerte like, chicos Suscribiros al canal Y soy nuevo Y nos vemos En un próximo vídeo, chicos ¡Chao!